Bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy tendremos un formato un poco distinto, ya que me acompañan tres mujeres a las cuales admiro mucho, están dentro de la política. Ellas son Vita Aranda, Sofía Aguilar y Sofía Castro. Vita Aranda, bienvenida. Hermana. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Me encanta, me encanta de verdad que estés aquí porque desde el día que te conocí dije, wow, qué mujer tan diferente de la que uno a veces se piensa de la política, ¿no? A veces creo que tenemos como este estereotipo de cómo es una persona que está inmersa en la política y bueno, es otro trip. La neta y aparte yo era súper fan tuya, o sea, soy súper fan de Chicks vs. Stigma, ¿no? Muchas gracias. O sea, me parece un espacio súper, súper importante de divulgación de la información, como que ahí me identifiqué con muchísimas cosas, la forma en cómo, no sé, los estigmas que hay a veces sobre, no sé, la masculinidad, el consumo del cannabis. A veces yo decía, ah, están compartiendo cosas de Rosita, ¿no? Y cosas así con las que me identificaba mucho. Entonces, cuando te contacté, la neta, fue así como, voy a hablar con Lorena. ¡Ay, qué chido, Vita! Pues, es compartido toda esa admiración, creo que nos tenemos y bueno, es increíble todo lo que se está generando a través de las mujeres. Claro, las redes, ¿no? Exacto. Y cuéntame un poquito, Vita, ¿en qué andas ahorita? Ahorita estoy descansando o aterrizando del proceso de periodo electoral y estoy regresando a trabajar en la organización que cofundé, junto con una amiga acá. Entonces, estoy como aterrizando los aprendizajes mientras estoy regresando a ejecutar y dirigir un proyecto, ¿no? Entonces, me encanta. Me encanta. Oye, y cuéntame, ¿cómo es estar en un proceso electoral? O sea, nosotros vemos como mucho movimiento, la campaña por doquier y como que todo mundo anda movido por todos lados, pero, o sea, tú, Vita, 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 personalmente, ¿cómo viviste esta experiencia de estar en una campaña electoral? Pues, justo como que las experiencias son completamente diversas, ¿no? Como que las personas van llegando a ese recorrido de diferentes formas y yo creo que yo llegué de uno muy, o sea, junto con 50 mujeres más alrededor del país, pero llegamos con una historia específica que era, pues, somos nominadas a una de esta plataforma que estaba intentando impulsar a mujeres hacia el espacio de representación pública. Ok. Y la neta es que yo antes nunca lo había pensado. O sea, yo como que estoy muy, muy cómoda en el cuarto sector, en las organizaciones civiles, en la acción desde las ONGs y las redes de sociedad civil. Y, bueno, nada, porque mi trayectoria, justamente, en los últimos cuatro años ha sido sobre hablar de reducir la brecha de género en el espacio de toma de decisión. Era muy, pues, iba muy de la mano con el hecho de decir, sí, sí, ese es un espacio que se tiene que ocupar, ese es un espacio en donde deberíamos de haber la representación no solamente de las mujeres, sino de la comunidad LGBT, de la juventud en específico, ¿no? También como que ahí, yo, una de las banderas que cargo es como el derecho de la juventud de estar en el espacio de toma de decisión, incluso de las infancias. Claro. Y entonces era como, sí, vale, o sea, vamos a armar una campaña y vamos a hacer una trayectoria. Mi equipo era un equipo de entre 16 y 31, 33 años. Ajá. Este, y la neta, pues, sí, justo la juventud es completamente capaz de sacar proyectos en donde se hacen estas grandes redes de estructura, no sé, de estrategia, desde estrategia territorial, estrategia de comunicación, estrategia de inteligencia, ta, ta, ta. O sea, teníamos a niñas de 16 años haciendo bases de datos, ¿no? Me encanta. Entonces, sí, estaba, y ellas estaban como muy, muy contentas porque estábamos aprendiendo, todos estábamos aprendiendo juntes. Cuando se hizo la convocatoria como de, hey, está esta oportunidad, como, ¿quién quiere jalar, ver qué onda, cómo es entrarle por aquí? Este, justo la convocatoria fue un poco como, ¿qué quieres aprender? Sí. Y, 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 ¿qué es lo que ya sabes hacer, no? De qué forma nos puedes echar la mano, no sé, tal vez creando algo de contenido o algo así, y, pues, ¿qué quieres aprender? Base de datos, ok, entonces también le entras un rato a la coordinación de inteligencia y entonces aprendes un poquito desde ahí y tal. Ajá. Porque justo el, 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 el objetivo era ser muy, muy conscientes en cada parte del proceso de lo que estaba sucediendo y, y queríamos ver desde adentro, ¿no? Lo, 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 lo que significaba esto. La neta, estuvo chido. ¿Y qué viste desde adentro? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que estar involucrado en esto? Que es complejo, que es complejo para la ciudadanía poder entrar. Claro. O sea, eh, es, es, es un juego, eh, muy particular que es, es, es inaccesible para las personas porque sabemos muy poco sobre el sistema político mexicano, lo que significa el sistema de partidos, la forma en cómo se generan las campañas, como que hay muy poca, eh, información y eso lo hace muy complejo para nuevas caras entrar, ¿no? Claro, ni siquiera entiendes como por dónde, ¿no? Sí, exacto. Entonces, uf, si no hubiéramos tenido de que las capacitaciones de a una, así de, así se arma un equipo, así es como se debería de ver una coordinación de comunicación, así es como, ta, ta, ta. Y además tener este proceso de acompañamiento, eh, súper sororo de las círculas de las mujeres, en donde, ey, qué onda, cómo van, cómo se sienten, pues, justamente cómo íbamos navegando juntas, el proceso de la, eh, pre-campaña, el proceso de la intercampaña, quién sí quedó para la campaña o no, quién sí fue candidata, ah, bueno, qué pasó. O sea, todo ese proceso, si no lo hubiese tenido, sí, claro, imposible, imposible. Y la neta es que sí fue un espacio, eh, muy, muy, muy privilegiado en el sentido de que fue como esta burbujita que, que, que a mí me parece que fue revolucionaria, eh, de muchas formas, ¿no? Y creo que justamente se debe de, de amplificar, eh, justamente como un poco de lo que digo es, yo creo que no lo volvería a hacer, no me lo vuelvo a echar, la neta, pero por supuesto que voy a estar con a una y creo que justamente mis habilidades pueden ser, eh, para acompañar a alguna otra candidata, pero creo que debemos de hacer crecer esta red, ¿no? De que estas, eh, mujeres que quieran incursionar dentro de la política sepan que plataformas como esta existen. Exacto. Y que, y que si quieren caerle, pues que le caigan. Sí, y es que en realidad creo que sí tenemos mucho desconocimiento de estos espacios que puede utilizar la sociedad civil, ¿no? O sea, entre que no sabemos que existen, el entrar es complicado, ni el proceso ya estando dentro peor, o sea, hasta pareciera algo que dices, pues, ¿quién va a querer estar ahí, no? Y la neta, no es para todos. Sí, claro. Como que, como que, eh, ahí también tienes que ser muy, muy consciente de, justo, como que las líneas estas que se pueden atravesar donde el ego te dice así de, ah, sí, entonces tal vez tú deberías de llegar ahí, ta, 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 y porque la gente te lo dice, y entonces, para la neta, eh, de pronto sí tienes que hacer estas, estas líneas de decir, no, espérame, pero ¿dónde se, dónde las habilidades que yo tengo sirven mejor para una lucha, no? Claro. Porque luego también había otras cosas que a mí me imposibilitaban, o sea, de pronto sí saber ciertas historias era como, ¿qué? O sea, como, ¿qué? ¿qué es esto? O sea, de pronto te, y empiezas a ver más la complejidad y la complejidad del sistema y la importancia de por qué se tienen que ocupar esos espacios y por qué se tienen como que comunicar, pero pues, yo, yo en lo personal no, no pude, ¿no? Y también se vale. No, claro. El decir, no, espérame, como que mis habilidades pueden ser utilizadas mejor a este tema, le echo ganas acá, veo como, ¿cómo es y tal? Y entonces, eh, un consejo que nos dijo, eh, una mujer que admiro mucho, Marta Taglevolta, y nos dijo así como, si tú crees que puedes hacerlo, éntrale. Sí. Y quisimos ver si se podía, ¿no? Para mí no fue, pero digo, fuf, pero sé la importancia de entrar a ese espacio, entonces como la importancia de acompañar a las mujeres que sí están entrando. Exactamente. Y yo creo que, como tú dices, es válido decir, no, esto no me gusta, o sea, pero de menos te tomaste el tiempo, la disposición y todas las ganas para intentarlo, ¿no? Cosa que, pues, como decimos muchos, pues, ni siquiera tenemos ni idea de que podemos hacerlo. Entonces, creo que es completamente válido. Y ahora, con ese conocimiento, pues, bien puedes hacer este acompañamiento del cual dices, ¿no? Que a las demás personas que sí quieran entrarle y que tengan, pues, toda esa, uf, no sé, ¿qué es eso que se requiere? Esa fuerza, esa, uf, esa paciencia, esa todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, el poder lo acompañan a esta cañón. ¿Qué fue lo más, más difícil? O ese punto cumbre en el que dijiste, párale, ya, no puedo con esto, es demasiado. Híjole, pues, no sé, es que sí, en algún momento se puso medio gris. Entonces, hubo una cosa que me detonó y que estuvo muy extraño, ¿no? Pero como que en el proceso, yo entré como siendo esta optimista radical de, no, y se tiene que entrar, y se tiene que hacer, y ta, ta, ta. Y durante el proceso era como, a la madre, pero es que sí está bien complicado. Sí. O sea, sí está bien complicado el poder garantizar una vida digna para todas las personas porque la cosa está complicada, ¿no? Para decir, pero se tiene, se tiene que hacer, y entonces le tenemos que entrar y tenemos que ver cómo, ¿no? Pero como que sí hubo un bachecito en el que dije, pero, ¿pa qué? O sea, sí, sí, sí está, está medio complicado, ¿no? Y entonces como que yo quise retirarme porque me di cuenta que mi cabeza se estaba argumentando cosas como, pero no, no vale la pena, pero, ta, ta, ta. Y entonces, estuvo muy extraño porque justamente me invitaron a un live, a un evento, y estábamos en vivo, y como que me dijeron así de, ay, tu experiencia y por qué es importante en las mujeres de toda política, no sé qué, ta, 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 y entonces como que el speech que llevaba diciendo en las últimas semanas, pues lo estaba así diciendo, y en eso dije algo, ya ni siquiera me acuerdo que, que otra de las panelistas le hizo así, y como que sacó libreta para escribir, y no sé, o sea, tal vez fue como de, ah, necesito notar algo, tal vez le llevo un mensaje como que ni al caso, pero ese, por hecho ese, ese movimiento de, como que estás diciendo, de pronto fue como, que ver, ¿qué estoy diciendo, güey? O sea, ya no sé si creo en esto, ¿no? Claro. Y entonces fue como, tum, y dije, no, 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 pero me freno de mano porque no puedo, no puedo no dejar de pensar en el querer construir hacia la lucha, ¿no? Exacto. Entonces dije, ok, tal vez es que era nada más este espacio, es muy abrumador, más bien yo me tengo que concentrar en, en desde dónde lo tengo que hacer yo, ¿no? Porque, porque es importante ponerle atención a la línea de bienestar propio, ¿no? Es muy doloroso. Exacto, y pues sí, más desde el lado de la política. Y más porque justamente si te empiezas a argumentar cosas hacia tu propia identidad, o sea, como del hecho de decir optimista radical y decir, no, ya, esto, esto. Sí, claro, es como contradecirte a ti misma, ¿no? Era como, no, no, pero, ¿qué, qué está pasando? Ajá, sí. Entonces fue muy interesante. ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad civil de decir, ok, yo no, no estoy dispuesta a tomar estos espacios, pero podemos hacer mucho más allá, atrás, ¿no? Así que detrás de cámaras. ¿Cómo, cómo podemos a lo mejor empezar a hacer política sin estar dentro de la política? Es que justo es eso, ¿no? Como que un poquito de la parte del proceso que fue difícil fue el hecho de decir como de que, ah, entonces no pudiste entrar en política y entonces el volverte a contraargumentar de, pero tú nunca creíste que la política era el único espacio para cambiar las cosas. Claro. Es como desde todas partes, desde toda plataforma, desde toda acción individual, se puede hacer una acción política, ¿no? Desde la forma en cómo vivimos, el hecho de decir, salgo del clóset canábico, ¿no? Exacto. O sea, como de decir, estoy hablando de que, y ya, o sea, se puede vivir de formas políticas como todos los días y justamente ir transformando tus espacios, intentar justamente como extender el espacio seguro de acción o de, o de, o de intentar, no sé, o sea, es que se puede hacer mucho, ¿no? Voluntariar en alguna organización, este, incluso donar, ¿no? Hay veces que eso, eso, eso funciona muchísimo. Sí, también. Escribirle a tus legisladores y a tus representantes, no sé, activarte con tu edificio y decir, hey, vamos a hacer una composta aquí en, 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 y escribirle a la administración, o sea, como que siento que hay un montón de cosas que se pueden hacer para el accionar de alguna forma y ese es como el gran reto, ¿no? De que sepamos todos que todo el mundo se puede hacer. Sí, claro, y que eso suma. Que no es una plataforma única, ¿no? Exacto. Que no te digan que las cosas solo se pueden cambiar en un lugar, ¿no? Se puede cambiar desde cualquier forma. Exactamente, y darle la importancia a esas acciones, ¿no? Porque quizás muchas veces no visualizamos que esas pequeñas acciones en nuestra comunidad, en nuestro espacio, pues estamos haciendo política de alguna forma y puede que llegue algo más allá, pero, pero sí, definitivamente creo que tenemos que despertar, ¿no? Muchas veces de ese, de ese mejor me aquí me quedo en lo que mi gobernador o mi político, lo que sea, haga las cosas por mí, ¿no? O sea, realmente revolucionarlo desde la sociedad. Sí, no, es que en serio sí es una cosa así de, tenemos 30 años, amigos, o sea, esta cosa así de que... Sí, está haciendo tic-tac. Ajá, sí, tic-toc. Entonces, pues, pues, el chiste es, donde te sientas cómoda actuando, puede ser literalmente en un círculo de bordado con tus amigas y hablar sobre, o sea, desde donde te sientas cómoda haciendo algo, haz, actúa un poquito desde la compasión, desde el amor, lo que decíamos, ¿no? Intenta sanarte personalmente, ¿no? Como... Exactamente. Este tipo de cosas que se pueden hacer y son herramientas que todos podemos, a las que todos podemos recurrir. De acuerdo. Y este accionar individual, como dices, es actuar con este amor, con esta compasión, con esta empatía hacia los demás, ¿no? Cambiar un poquito el chip, como bien lo dices. Intentarlo. Intentarlo, de menos, ¿no? Definitivamente. Sí, como sociedad tenemos mucho que hacer. Estamos bastante programados para actuar de la forma contraria, así que al menos intentarlo. Exactamente, romper con esos caminos que ya sabemos que no nos funcionan. Y tú, pues, ahora que ya tuviste esta gran experiencia, que estoy segura que te ha hecho crecer mucho de forma personal, de forma profesional, espiritual y demás, pues, parte de las acciones que tú tienes fuera de este mundo de los partidos políticos y demás, estás trabajando junto con Girl Up. Ajá. Cuéntame qué es Girl Up. Ajá. Me encanta hablar de eso. Ajá. Todo el mundo siempre me dice, ¿no? Hasta a mí misma que después es así, ¿de qué pedo, güey? Así como brillas cuando estás hablando de Girl Up. Porque te apasiona. Sí, mi mamá. O sea, sí. Como que justamente creo que fue todo este sentido de, pero parate, estás en un lugar, en un espacio increíble, este, con un reto enorme, que está haciendo un bien súper bonito, donde conocemos a las beneficiarias de qué nombre y apellidos, a veces está chido. Pero bueno, es una organización que se funda en Estados Unidos en 2010, es parte de la Fundación de las Naciones Unidas, y en 2018 hace una expansión global. Entonces, desde entonces yo he sido la líder o la representante regional de América Latina y el Caribe. Y lo que nosotros hacemos es acompañar a Chavitas, aproximadamente, nuestra niña más chiquita tiene ocho años en Colombia, este, hasta por ahí de los 24, 25, y ellas son morritas que justamente se organizan para accionar en colectivo, ¿no? Y está bien chido, güey. Me encanta. Sí. Entonces, es un modelo muy bonito en donde estamos hablando de liderazgos, ¿no? De alguna forma, porque el objetivo final es reducir la brecha de género en el espacio de toma de decisión. ¿Por qué? Porque necesitamos a más mujeres en el espacio de toma de decisión. Y hablar desde la representación es importante, porque así es como las soluciones van a beneficiar a toda la población, no solo a algunos cuantos, ¿no? Entonces, la forma en cómo nosotros trabajamos con ellas es en esta brecha de género que existe en las habilidades de liderazgo, o las soft skills, como se les dice en Estados Unidos, habilidades suaves, que pueden ser el hablar en público, organizar, gestionar, armar un proyecto de presupuesto, o sea, como todo este tipo de habilidades que, por alguna razón, a los chicos por ahí de los 14, 15, se les fomenta el desarrollo de estas habilidades de liderazgo y les dan oportunidades laborales a más temprana edad, digamoslo así, que a las chicas. Y a las chicas, por todo lo que existe dentro de los estereotipos de género y la segregación ocupacional, pues no habemos mujeres en ciertas áreas, ¿no? Entonces, el chiste es que trabajamos con chicas que justamente se están cuestionando este tipo de conceptos, por ejemplo, como que les dijeron, oye, tú no puedes ser ingeniera. Sí, claro. Entonces, fue como, ¿cómo? ¡Wow! Ajá, sí. Y entonces le decimos, bueno, va, ve y busca información y encuentras información sobre la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Órale, qué chido. Entonces, por supuesto, sí, sí puedo ser ingeniera, este nada más es como un problema global ahí interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer para magnificar este conocimiento? Entonces, con mis amigas, armo un club y entonces decimos, ok, hay que hacer un tallercito sobre la brecha de género en ciencia y tecnología, la brecha de género en deportes, la brecha de género en hablar de violencia de género, hablar sobre salud mental. O sea, ellas van determinando los temas a los que quieren hablar y entonces abren el espacio a la comunidad. Y luego, lo que hacen es que se organizan. Entonces, pueden identificar a un tomador de decisiones y van con una petición, ¿no? Así como de director, ya no queremos que utilices director o directora, ya no queremos que utilices desechables en la escuela, ¿no? Entonces, se organizan, arman firmas. No, es que mujeres organizadas, cambiamos el mundo. Imparables, imparables. Y niñas, niñas organizadas. O sea, si le diéramos el mundo y las decisiones a la niñez, estaríamos en un mundo mucho más bonito. No, 100%. ¿Y cómo podemos unirnos a Girl Up? Ya sea apoyando la causa, uniéndonos para fortalecer a estas niñas o como niñas. ¿Cómo pueden llegar estas niñas a Girl Up? Claro, justo. La mejor forma de apoyar a Girl Up es empezar a escuchar a las infancias que estén alrededor de ti, ¿no? Como ponerles un montón de atención, no ser condescendientes con ellos, informarles bien sobre las cosas, pedirles su opinión en la materia, en lo que sea, ¿no? Eso, número uno, muy importante. Dos, pues si eres... Girl Up es un espacio incluyente, todas las identidades son bienvenidas. Hablamos generalmente en femenino plural porque el noventa y tantos por ciento de nuestras miembras se identifican en el género femenino. Pero si eres una chica, chico, chique, entre ocho y veinticuatro años y quieres, junto con tus amigas, amigos, amigues, armar y organizarte, puedes seguirnos en arroba girl of latam. En donde vas a tener como guías para poder crear tu propio club. Me encanta, me encanta muy cañón. Y este tipo de movimientos tendríamos que estarlos replicando muy cañón. Y darles difusión también, ¿no? Sí, claro. Y que quizás también, pues ni siquiera tenemos como mucho conocimiento de que pueden existir estos lugares a los cuales puedes ir a aprender, a ayudar y pues bueno, empezar a crecer en comunidad y en colectivo. Que es como creo que tenemos que seguirnos moviendo alrededor del mundo. Sí. Vita, adicional estás produciendo un podcast que se llama Cuentos y Utopías. Platícame un poquito de qué es. Este proyecto salió justo por el proceso electoral, ¿no? Sí, bueno. Entonces, junto con Alaide, mi coordinadora de comunicación, compañera de lucha desde hace mucho tiempo, cuando le dije, oye, esta posibilidad de entrarle al proceso electoral, qué onda tal, me dijo, bebé, hay que hacerlo. Sí, vas. Sí, como no nos podemos perder ese pedo. Claro. Y ya, y entonces sabíamos que queríamos tener algunas, como nosotras venimos, ella viene haciendo trayectoria en cine desde hace un buen rato, es cineasta y hace temas en relación con derechos humanos. Y yo vengo de asociaciones civiles, sabíamos que teníamos a muchas redes de personas y luchadoras y activistas que ya van haciendo cosas increíbles en materia de los grandes temas de justicia social desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces dijimos, no, bueno, no lo queremos necesariamente meter como con el proceso de la campaña porque no queremos que, o sea, sabemos que en México todavía hay algún sentido de falta de credibilidad, ¿no? Sí. A ese tipo de proyectos, y entonces dijimos, no. Y entonces le tocamos la puerta a Utópicas, Galería y Librería de Mujeres, ¿no? Sí. Y pues claro, pues tenemos la misma, el mismo enfoque o la misma misión de querer compartir recursos para hacer sociedades más igualitarias, ¿no? Entonces, los capítulos hablan sobre temas de justicia social, sobre el sistema de salud, sobre el sistema de seguridad, sobre temas del sistema de lenguaje o de la hegemonía del lenguaje o así. Y la forma en cómo lo platicamos es a través de un cuento, los primeros 8 a 12 minutos son un cuento que te narran como a una persona en México le puede atravesar un sistema en particular. Claro. Y luego abordamos el tema con dos personas que llevan trabajando en esto, pues desde hace un ratito, ¿no? Oh, me encanta. Y está bien bonito, la neta, me hace muy feliz. Ya vamos a concluir la primera temporada y estamos emocionadas de planear la segunda. ¿Dónde podemos escucharlo? Eh, pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify, pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba cuentos y utopías. Sí. Vita, ¿para ti qué es un despertar cósmico? ¡Ay, la madre! O sea, así como... Y ahora, Vita, ¡tah! Crisis existencial de nuevo. No, no te creas. ¿Qué es un despertar cósmico? Ver el abismo existencial y aún así decidir seguirle en amor y compasión. Me encanta. Me pusiste la piel chinita. ¡Qué chido! Me fascina. Vita, para quienes quieran seguir tu trayectoria, el trabajo que estás haciendo, ¿dónde te pueden encontrar? Arroba Vita Aranda en todas las redes sociales. Perfecto. Prometo mucho diálogo sobre perreo, perritos y lo político. Me encanta, me encanta ese mix. Sí. Y nuevamente las redes sociales de Girl Up. Arroba Girl Up Latam en Instagram, en Twitter y en Facebook. Perfecto. Vita, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente invitada. Y ahorita regresamos para estar juntas todas. Muchas gracias. Bienvenida, Sofía. Adelante. ¡Qué gusto verte! Igualmente. Por fin. Sí, por fin lo logramos. Muchas gracias por estar aquí. Sí, siempre vernos me da muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Ahora yo soy tu invitada. Sí, exacto. Ahora cambiamos de papeles. Sí, perdón. Estoy acostumbrada yo a hacerte las preguntas, no tú a mí. Exacto. Pero bueno, me encanta que se volteen los papeles porque de eso se trata, de escuchar como las perspectivas de todos lados. Sofía, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en la política y cómo fue que entraste? ¿Cómo ha sido tu camino para entrar a la política? Pues fue como muy curioso cómo entré. Fue a través de un grupo de Facebook, literal. Pues yo nací, crecí en Culiacán, pero me vine a estudiar acá la carrera y decidí, pues primero me enamoré de la Ciudad de México y decidí que era la ciudad en donde me quería quedar, en donde quería construir. Entonces, pues llegué a este ámbito de la política a través de ese curso sin esperar nada. O sea, honestamente sí pensaba y mi prioridad era más entrar como a sociedad civil o como a una institución como internacional. Estudié relaciones internacionales, entonces como que esperaba que entrara ONU o algún organismo de ese tipo. Pero luego me fui a la Cámara de Diputados como asesora y jefa de oficina y es en donde empecé a ver la importancia de entender cómo funcionan las instituciones, de cómo funcionan las instituciones como el legislativo, como la Cámara de Diputados y qué es lo que se decide ahí. Claro. Y quiénes son las personas que deciden también y que discuten y qué tan preparadas están, cómo funciona como también la relación con las y los asesores, cómo funciona como todo el entramado institucional que permite que se hagan leyes en México, básicamente. Pero aún así no me convencía tanto lo de la política. Sí, claro, es lo que te iba a decir. Estando ahí es un poco complicado, ¿no? Como que sí decía, bueno, esto está muy bien, pero creo que todavía prefiero ONGs y organismos internacionales, entonces me voy a hacer una maestría, me fui a hacer una maestría. Y la maestría se llama Poder, Participación y Cambio Social. Y en realidad, todos mis amigas y mis amigos de la maestría, ellos venían justo de agencias de Naciones Unidas, de ONGs, y yo era la única que había trabajado básicamente en gobierno. Y sí me di cuenta que hay un chorro de gente bien chingona en ONGs y en sociedad civil. Sí. Pero sí, pero necesariamente, pues para cualquier proyecto que quieras avanzar, pues necesitas lidiar con gobierno y con la administración pública. Y quiénes están en esos gobiernos y quiénes están ocupando esos lugares. Pues sí son, depende de ellos y ellas, que sean el puente o no, de que esos proyectos se lleven a cabo. Claro. O esos presupuestos se lleven a cabo. Entonces, y al mismo tiempo, tenía que hacer como mi tesis de práctica y pues decidí hacer las prácticas en un partido político. Este era un partido, es un partido feminista, se llama el Women's Equality Party, que es como está a nivel nacional en Inglaterra. Sí. Y sí me di cuenta, primero fue como un despertar de ni siquiera un partido feminista es perfecto. Claro. Este, también, la política no es perfecta en sí. Pues es como un proceso constante de negociación, es un proceso constante de luchas que se tienen que dar al interior también, en los partidos. Y quiénes son las personas que están formando esos partidos y quiénes son las personas que están tomando decisión dentro de esos partidos, pues es bien importante. Y cómo se bajan las agendas también. Sí. Porque no solo es importante, es muy complicado. O sea, en este caso me di cuenta que era muy complicado bajar una agenda a nivel nacional a lo local, sobre todo una agenda feminista. Claro. Y también quiénes están ocupando esos espacios. O sea, había una chava súper capaz, se llama Jessy. Ella era la coordinadora de campaña de una de las candidatas. Y en verdad, pues era quien hacía toda la chamba. Y quien tenía bien, pues, en lamento, o sea, tenía bien claro cuál era la agenda feminista y cuál era la agenda que se tenía que apoyar. Y la candidata no necesariamente. Ok. Y no necesariamente era la mejor candidata. Pero, o sea, y en algún momento a ella le pidieron que fuera como jefa de una oficina. Y ella decía, pues, no sé si soy capaz y no sé qué. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo te estás preguntando eso? ¿Cómo te estás preguntando si no eres capaz? Y tú eres la que hizo la campaña. Claro. Pues, en su totalidad. Y quien tiene fijo y quien tiene claro cuál es la agenda, pues, eres tú. Y si no eres tú, ¿quién más? ¿Quién lo va a hacer? Y en ese momento, pues, también me estaba hablando un poco a mí. Porque en ese momento también lo que me ayudó fue como a ver desde, como desde afuera todo lo que estaba pasando en México. Y también quiénes estaban involucrados como en el proyecto en el que yo decidí estar. Y dije, bueno, si me haces, o sea, si ya estoy viendo que, pues, necesariamente la o el servidor público es el puente en muchas ocasiones para esto. Y también quiénes, o sea, si hay como, pues, los espacios para disputar en este proyecto, pues, entonces yo creo que, pues, toca disputarlos. No, claro. Y entonces, pues, ahí es cuando regresé. Pero ya regresé como, sí, diciendo, ya no sé si quiero como un espacio tras bambalinas. Creo que quiero ya, bueno, en ese momento sí dudé. Entre tras bambalinas y un poquito así con un pie afuera. Y luego fue como, no, te vas y candidata ahí. Pero sí es un proceso, pues, también cuando uno sí cree en las agendas, uno sí cree en las agendas y sí quieres como mejorar, pues, en sí, como las instituciones o la vida pública del país en la que estés, pues, sí tomar ese paso creo que es bien, creo que es algo como, pues, muy importante. O por lo menos para mí así lo fue. Claro, pero imagino que ahorita un poco de lo que mencionabas, o sea, ya estando dentro, pues, te topas con pared, ¿no? O sea, topas con esta pared que dices, ok, podríamos tener todas las ganas, el presupuesto, la agenda para hacer las cosas y a veces simplemente no suceden. O sea, ¿qué pasa ahí? O ¿cómo realmente estando dentro o fuera de un partido político o demás? O sea, ¿cómo podremos llegar a esa médula espinal como para poder limpiar, solucionar todo lo que ya sabemos que no funciona para poder permitir que estas nuevas propuestas que tenemos o estas nuevas agendas realmente sucedan? Sí. Más bien, yo lo que creo es que nunca se tiene como el escenario ideal. O sea, nunca se tiene el presupuesto ideal. Nunca se tiene como, este, y no por ser como pesimista. O sea, o por lo menos sí... No, ser realista, ¿no? Sí, es como realista, pero ¿cómo utilizas como esas herramientas que sí tienes para hacer cosas que sí te hagan sentido? Y en esto viene como la candidatura colectiva con Sofía Aguilar. Y a donde nos sumamos también como con Pati, en este caso, con Pati Urrisa y con Sofía Margarita. Porque sí lo que nos hacía sentido a nosotros para salir como candidatas, pues sí era como desde una perspectiva de colectividad y de que íbamos juntas. Y yo creo que yo no me hubiera atrevido a ser candidata, honestamente, porque sí tenía como en mente como, bueno, sí quiero coordinar como los esfuerzos en la Ciudad de México, pero dar la cara, yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido acompañada. Y creo que ahí es en donde está como la fórmula para mí, o sea, pienso yo en este caso, para ir cambiando como esas batallas. O sea, desde qué perspectiva quieres tú entrar, cuál es la batalla que vas a elegir y cómo vas a llevar a cabo esa batalla. En mi caso fue, pues vamos a darla en lo colectivo y juntas. Y no soy yo, y no es Sofía Sola, y no es la otra Sofía Sola. Pues somos las cuatro, o sea, y vamos juntas y vamos en todo. Y es algo bien complicado, pues porque la colectividad es algo bien complicado. Pero sí, ¿cómo vas? Y pues sí fue un proceso como de acompañamiento bien bonito al final, el de nosotras, porque estábamos pues 24 o 7 juntas. Entonces era, pues sí era como mucha reflexión, Sofía y yo vivimos juntas. Entonces fue como, pues despertarnos y hablar de eso, y dormirnos y hablar de eso. Y sí era como una cosa, pues me sentía así, y sí fue como una cosa como mucho más humana, que no nos hubiéramos imaginado que pasara en las campañas. Porque yo sí he estado como en este ámbito de la política, pero nunca estuve en una campaña como tal. O por lo menos no desde, o sea, como en esta como cosa tan de protagonismo y de ejecución. Porque éramos todos, no, 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 éramos candidatas, éramos creadoras de contenido. Sí, claro. Organizadoras de eventos. Productoras. Productoras, organizadoras de recorridos. Sí. Estrategia, todo, 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 todo hacíamos. Entonces sí era como una cosa como constante reflexión y constante, y sí creo que también la, el reto es, ahí es como, como, pues no es una línea recta nunca, ni siquiera la campaña es una línea recta. Es como un círculo, es como un ciclo de aprendizaje que vas, como una espiral. O sea, entonces es como observar, vas observando que está bien, analizas que, o sea, pues en conjunto conversábamos que no estaba bien y que rectificamos para ir avanzando otra vez y otra vez. O sea, es un proceso de observar, analizar, rectificar y avanzar. Sí, por los aprendizajes. Sí, entonces, pues en este caso yo sí diría y escogería voluntariamente otra vez hacerlo en colectivo y seguir caminando en colectivo. Porque sí creo que también en donde estés, o sea, en partidos políticos, este, sí, sí creo que hay que ir apostándole como a la colectividad mucho más y a la formación de redes. Cien por ciento. Para avanzar mucho más, este, sobre todo en la política que es una cosa como muy masculina. Y mucho de egos, ¿no? Mucho de egos. Es una lucha de egos que, híjole, yo he sido muy ajena a la política, nunca me he sentido muy identificada. Y creo que ese es como uno de los grandes motivos, porque creo que sí es demasiado ego y, pues, son espacios ocupados por demasiados hombres, que tienen quizás, algunos, no voy a decir todos, porque ni siquiera conozco a todos, sería muy injusto hablar de todos cuando no los conozco. Pero sí creo que es un ámbito bastante complicado y lleno de egos y de ansia, de poder. Ahorita justo hablabas de lo complicado que puede a veces ser trabajar en colectivo, que si bien sabemos que es un camino que debemos de tomar todos, pues aún así seguimos aprendiendo hoy en día a trabajar en conjunto e ir como todos agarrados de la mano hacia un mismo fin. ¿Cuál fue como tu mayor aprendizaje en esta campaña política de decir, a ver, vamos colectivo, pero tenemos muchas áreas de oportunidad para poderlo hacer de forma correcta? Pues justo eso, o sea, como el tema de los egos, que en mi caso, o creo que en nuestro caso no fue tan, porque yo sí también soy muy de, ay, pues si quieres tú hacer, tú, tú, tú ves, o sea, que yo sapo, yo no quiero. Pero sí, sí fue una cosa como de estar aterrizando constantemente de que, a ver, aquí no, aquí no somos una sola, o sea, aquí somos causas. Y también, y sabes que sirve un chorro en campaña y que sí nos dimos cuenta, o sea, como lo que decíamos es lo que éramos, o sea, en realidad, eres un grupo de morras que sí nos hacía sentido como actuar desde la colectividad y que creíamos como en ciertas causas y que en realidad no importaba si llegamos o no, vamos a seguir avanzando las causas. Entonces, como que seguirte lo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y si dices en un momento como decía, o sea, como que sí está bien difícil, porque hay gente que te decía, no, la política es un cachinero, yo no creo en nadie, todo es una bola de rateros, y no sé qué, tú dices, puta, o sea, o sea, sí te entiendo. Es que es la perspectiva que tenemos en mayoría, ¿no? No, y la entiendo completamente, pues yo también la tengo en cierto grado, pero ¿cómo luchas contra eso? Exactamente. Pues sí, es una cosa como de estarte convenciendo a ti misma como que, o sea, sí vale la pena, pero luego vas y caminas y vas con otra y ves un, tú así de que, ay, sí, las morras chilangas y ustedes me representan y no sé qué. Entonces, como que, pues sí van, este, sí, y es un proceso, pues justo de eso se trata la vida, pues, o sea, como de ir viendo las diferentes perspectivas y no significa que los que piensen que la política es un cochinero y eso no tengan razón, pues sí la tienen. Claro. Y los que tienen la esperanza de que eso pueda cambiar, pues también la tienen. Sí, también la tienen. O sea, entonces como ir conviviendo con todas esas ideas, porque también se dan al interior. De acuerdo. Y cómo vas negociando con esas ideas y cómo vas avanzando con esas ideas, siento que es como lo más retador de la colectividad. Y también pues ir viendo como, no, yo pienso que aquí es mejor y no, yo pienso que acá es mejor y no, o sea, pues sí es una cosa y pues la colectividad es algo que implica el doble de trabajo, el doble de tiempo, lo que teníamos que deliberar en una hora, lo hacíamos en dos días, o sea, ya sabes de que para bajar qué recorrido íbamos a hacer no solo eso, o sea, que el proceso participativo que llevábamos a cabo, así que no, yo creo que aquí es mejor, no yo acá, pero así que y entre que a una se le ocurrió otra idea y a otra otra, entonces, pues sí es como algo desgastante, pero pues a la vez es algo que te tiene que como... Se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer y pues te tiene, tienes que estar convencida que esa es la manera en la que se tiene que hacer. El reto es cómo sostienes esa colectividad, este, porque la campaña es como una dinámica, la vida real no es una campaña. Exacto. Este, entonces, pues ahí está el... Ahí está lo complicado. Sí. Oye, y últimamente hemos visto, bueno, en estas campañas electorales salieron muchísimas cosas, pero creo que muchas veces, pues la lucha que nosotros tenemos en el feminismo se empieza justo como a transgiversar en una cosa política, pues con el simple hecho de ganar votos, de ganar un punto a favor, cómo llevar también este, estas agendas feministas de la forma en la que se tienen que hacer y que no sea simplemente como un gancho para que alguien se aviente su speech y se sume a la lucha, pero que en realidad no pasa nada. Sí. Pues es que hay, yo creo que hay una gran diferencia entre el feminismo y el mujerismo y creo que sí es en lo que han caído como muchas personas y creo que eso es justo lo importante de incidir en las instituciones, porque no se trata nada más de que lleguemos mujeres. En algún momento tuvimos una plática, la verdad, muy valiosa con Paola Zavala y ella trae como toda la agenda antipunitivista y decía, digo, en algunas cosas sí concuerdo con ella, en otras cosas pues sí creo que todavía faltan mucho más mujeres, o sea, pero pero sí dice, bueno, mujeres hay, este, quiénes, o sea, qué agendas están avanzando esas mujeres, o sea, si te pones también como a analizar, bueno, pues estamos en la legislatura de la paridad, pero qué agendas están avanzando, en verdad la agenda feminista, entonces no es una cosa como de, ay, mujeres y todas somos amigas y sororas, y o sea, sí, este, pero es como, también es una cosa de estrategia, o sea, con qué, pues se tiene que hacer con inteligencia también, cómo avanzas esas agendas, cómo vas modificando desde adentro de esas estructuras patriarcales que hay en las instituciones, y creo que, sí creo que nos ponemos y nos ponen la vara muy alta como a las feministas en los, en los espacios en los que estés, este, como, no, y tú no debiste ver, y pues sí creo que tenemos que como dejar atrás el feministómetro, este, y más bien como decir, a ver, cuáles son las batallas que vamos, que vamos a dar, que se pueden dar, o sea, que, cuáles son como, hay una filósofa y académica y exdiputada de la Asamblea de Madrid que se llama Clara Serra, y ella dice, el poder no es hegemónico, el poder no es uno solo, este, es, o sea, es, son diferentes poderes y hay como, el chiste es identificar en dónde están como las brechas y en dónde se puede como incidir ahí para cambiarlo, o sea, ella dice mucho como usar las herramientas del amo contra el amo. De acuerdo. Y sí creo que, este, y esta es mi opinión, o sea, como en la política, pues, o cuando estás como también en un espacio de toma de decisión, pues sí, los purismos muchas veces no aplican, primero porque creo que así no es la vida, o sea, como la vida está llena de grises y de matices, este, y pues más bien tienes que ver con qué avanzas, no, no, y sin caer en el cinismo, o sea, porque también de que no, esto nunca va a pasar, o sea, pero sí cómo vas avanzando y cómo, qué agenda sí vas avanzando y qué vas, o sea, como qué vas, y por eso yo creo que mi espacio sí es adentro de un partido político, porque yo sí creo que esa agenda se tiene que dar, se tiene que avanzar en dos vías, pues, es, bueno, no, en tres, este, en, 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 desde la sociedad civil, Sí. que es súper importante, desde las personas que están en los espacios de decisión. De acuerdo. Pero también desde las instituciones que respaldan a esas personas que están en los espacios de decisión. Y cómo, y cómo haces que, pues esas personas que están en los espacios de decisión, pues no van a estar ahí todo el tiempo, o sea, van cambiando, más bien, cómo vas cambiando las instituciones que hacen, que lleguen en esas personas a los espacios. Y yo he decidido que esa es mi lucha en este momento. Igual iba a cambiar en algunos años, pero hoy es eso. Pero en este momento creo que esa es mi lucha, o sea, cómo transformo, en este caso, este, el partido político en el que estoy, para que avancen las agendas, para que las decisiones que se toman en esos espacios, este, bueno, que las agendas, o sea, se tomen en torno a estas agendas. Y yo creo que una gran ganancia, por lo menos que yo creo que siento que es de nosotras, es que, pues sí llegamos con mucho más poder, aunque no hemos llegado, aunque no llegamos a la Cámara, pues sí tenemos como mucho más poder de incidencia. O sea, yo estoy segura que Vita, aunque no esté, este, necesariamente como en la vida política, en la vida partidista, pues tiene mucho más poder de incidencia con las personas que ya conoció, que sabe que van a estar en esos espacios, que Sofía también, o sea, como sí tenemos mucho más poder de incidencia. Y eso es una gran, gran ganancia. Gran ganancia. ¿Cómo usamos ese poder? Pues hay que verlo, hay que hacerlo con estrategia. Sofía, dentro de todas las actividades que realizas, tú eres una defensora de la equidad y de la protección de niñas, niños y jóvenes. ¿Qué son esas acciones que se están desarrollando aquí en México, lo que estás trabajando tú en particular para esta cuestión de equidad? Pues primero, como la definición de una agenda con perspectiva de género, para, o sea, bien planteada, con alrededor de ocho ejes. Los ocho ejes son, pues el primero es participación política de las mujeres, que es cómo logras que haya un piso parejo, que no haya pisos, pues techos de cristal, ni pisos pegajosos, como dice una académica que quiero mucho, Clavia Freidenberg. El otro es cómo impulsamos justicia con verdadera perspectiva de género, y todo esto tiene que ver con, o sea, pues dar un alto al militarismo, cómo le das un reversa también al populismo punitivo, o sea, cómo vas creando también como procesos de reinserción y de justicia que en verdad traigan justicia a las mujeres, a las familias. También el otro eje es un alto a la austeridad machista, y esto es bien importante porque los presupuestos se me hace que definen todo, o sea, cómo se elaboran, cómo le das cause como a las políticas públicas, a las leyes, y cómo se aprueban estos presupuestos es bien importante, y creo que hemos visto que no se aprueban como con una perspectiva feminista, cómo medidas de austeridad afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, a niños y niñas, a mujeres en comunidades indígenas, pues es bien importante. El cuarto es derechos sexuales y reproductivos para todas, todas y todas, con una visión de juventudes. El quinto es sistema de cuidados, o sea, cómo avanzas un sistema de cuidados, una economía que beneficie a las personas y no los bienes, esto incluye como el tema del sistema de cuidados, y también crear espacios laborales libres de acoso y hostigamiento sexual, incluidos espacios gubernamentales laborales. Es muy necesario. Y creo que es una cosa que no se habla, que no hay protocolos, que no... Y justo por eso creo que es bien importante como incidir en política e instituciones políticas, o sea, como desde instituciones como un partido político, o como la Cámara de Diputados, no tienes protocolos de acoso y hostigamiento sexual, que no funcionan, que no se socializan, que no se promueven. Sí, y que sabemos que sucede todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo esperas que a nivel nacional, o sea, pues haya como verdaderas políticas que combatan verdaderamente todo esto, si dentro de las instituciones gubernamentales no se emplean? Entonces, creo que sí, ahí tiene que haber como un cambio de paradigma. El otro es como un cuidado del ambiente y de la tierra con una visión ecofeminista, pues sí, tomando muy en cuenta como las mujeres son conservadoras de la biodiversidad, en grandes casos de nuestras tierras. 100%. Y también como también las comunidades son, y en especialmente también como las mujeres, están encargadas de promover como medidas más sostenibles de separación de residuos, o de promoción de energías limpias, o de captación de agua pluvial, o sea, como todas estas cosas, también como ver cómo le afecta a las mujeres también de manera diferenciada y a las niñas y a los niños el cambio climático. Y el último, es que no sé cuántos llevo, pero bueno, también es un país de mujeres diversas, porque también tenemos que entender, y yo creo que ese es un reto para mí, en lo personal, pero también como a nivel institucional, pues nosotras somos como mujeres con mucho privilegio. O sea, el solo hecho como de estar aquí, también, o sea, como hacer una maestría en el extranjero, o sea, como tener la oportunidad, ya lo decía ahorita, como de candidatearnos, o de que nos nominen, o de estar, o sea, pues sí nos ponen una condición de mucho privilegio. El reto es cómo vamos abriendo también estos espacios a mujeres diversas, a mujeres trans, a mujeres de comunidades indígenas, a mujeres racializadas, a mujeres con discapacidades, a nombrarlas, a invitarlas. Hubo una candidata que nos enseñó muchísimo, se llama Hilda Laura, ella es ciega y siempre es una como activista por los derechos de las personas con discapacidad aguerrida, ¿verdad? Entonces, tuvimos una, presentamos la agenda con perspectiva de género y nos decían, no incluyeron, o sea, pues poníamos un país de mujeres diversas, pero pues no lo nombramos como tal, como mujeres con discapacidad, y es lo que no se nombra, no se incluyen los presupuestos, y no sé qué, y de que pues tiene toda la razón. Claro. Y justo esas perspectivas... Sí, es como tapar el ojo, ¿no? Exactamente, y pues también hay cosas que una da por sentado, pero cómo vas incluyendo esas perspectivas, pues sentándolas en la mesa. De acuerdo. Y dándoles posiciones. Entonces, también como el reto en algún momento va a ser, pues cómo damos un paso atrás también. Ya sabes, o sea, como asimilar que ahorita nos toca, pero igual no nos va a tocar a la siguiente, porque necesitamos darles esos espacios. De acuerdo. Creo que también esos son procesos bien importantes que no se dan si no se platican, si no se conversan, si no estamos como en constante reflexión. De acuerdo. Entonces, justo eso también, el reto y lo que quisiera yo como avanzar también a nivel institucional es cómo vas creando esos espacios de discusión y de conversación. Creo que las mujeres que nos anteceden, que han luchado como para ganar esos espacios, tenemos que estar súper agradecidas con ellas. Muchísimo. Porque ellas sí son las que, pues, partieron el queso ahí. Sí, exacto. Sí, que quieras o no nos abrieron el camino para que después más mujeres nos pudiéramos unir. Y me encantan estos ejes de los cuales hablaste, porque aparte todos estos ejes me hablan, pues, justo como de una inclusión, de tener más empatía, de de verdad tomar en cuenta a todas las partes, a todos los seres que compartimos esta dimensión en esta tierra y que, pues, nos abren los ojos a muchísimas cosas. Y reconocer que la agenda feminista atraviesa todos los aspectos. O sea, todos, 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 absolutamente todos. Entonces, sí es, sí es bien importante. Sí, y un trabajo bastante duro, Sofí. Y dentro de todo este trabajo que has hecho, pues, estoy segura que así como esta última chica de la cual mencionabas que está ahí con una discapacidad y demás, está rompiendo la madre y rompiendo todos los obstáculos que se vienen, pues, para ti eso ha significado, pues, un despertar, ¿no? Sí. Y cómo trasladas tú tu despertar cósmico. ¿Qué es para ti un despertar cósmico, Sofí? Ay, me pone nervios esta pregunta. Este, pues, para mí un despertar cósmico es reconocer, bueno, a mí me gusta mucho una frase que se llama En la derrota encontré la victoria. Y como reconocer las derrotas, justo eso, como victorias, reconocer como dejar atrás el ego y sentirse como parte de un todo y como tener, o sea, como darte cuenta que cuando eres parte de un todo es como más plena y como, y todo avanza como, y fluye mucho más. Entonces, este, que creo que la derrota tiene que ver con la derrota del ego, o sea, como, como del yo, del individual, y cómo te vas sintiendo parte de ese todo, entonces. Me encanta. Me encanta, Sofí. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Un gran placer haberte entrevistado después de, después de otras entrevistas al revés. Muchas gracias y ahora vamos a dar pie a nuestra siguiente invitada. Muy bien. Ahora vamos a dar la bienvenida a otra Sofía, pero ella es Sofía Aguilar. Sofí, bienvenida. Qué chido tenerte aquí. Gracias por estar aquí acompañándonos con todas las chicas, todas juntas. Muchas gracias. A ti, gracias por la invitación y qué emoción, como una conversación que se suma más a toda la variedad de conversaciones que hemos tenido. Exacto, me encanta, Sofí. Oye, y platícame un poquito. Tú desde que estabas en la carrera empezaste como a especializarte un poco en tema de política de drogas, justicia social. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar una especialización en esto? Pues en la carrera particularmente justo pues estaba mucha como de la discusión de la despenalización de cannabis, que me llamaba mucho la atención. de ahí cuando tocó hacer, bueno, cuando me tocó hacer prácticas, conocí a Lisa Sánchez y como toda la lucha que tiene. Sí. Y justo decidí hacer mis prácticas en México Unido contra la Delincuencia. Y ahí pues empecé a entrar un poco como a la conversación de regulación, casos de éxito, ¿no? Ver cómo también la prohibición pues había condenado o ha condenado como muchísimos años y cómo hay muchos países que han hecho esfuerzos como bien importantes para pues sobrellevar esa prohibición. A partir de justo de estar con Lisa, que mis prácticas eran seis meses, me gustó, dije pues me quedo todo el año. Claro. Me fui a, justo pues en apoyo de Lisa, me fui a un diplomado en el CIDA Aguascalientes que es sobre política de drogas, salud y derechos humanos y me voló la tapa, ¿no? O sea, sí fue una semana como bien intensa de no solo hablar del consumo de las drogas, sino todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, de dónde viene la prohibición, cómo también la prohibición, pues tiene un clarísimo tinte como de racismo, ¿no? O sea, esta cosa de justo prohibir las drogas para marginar a ciertos grupos y también entender que somos y hemos sido históricamente sociedades consumidoras de drogas. Claro. O sea, esa es una realidad que no va a cambiar. También pues en un contexto como el de nuestro país, ¿no? Como con tanta violencia que siguen como aferrados a la idea del no consumo y de verdad como en una idea de sociedades que no consumen en lo absoluto y criminalizando a quienes consumen y generando pues eso, toda una estrategia pensada en detener como el que llegue en las drogas, pero no pensada en en dónde están las armas. Claro. Cómo pues atajamos de origen la cosa, ¿no? O sea, que haya pues desde conversaciones, educar más en torno al consumo de las drogas, como sacarla de la caja del tabú, ¿no? Muy poco se dice de eso. Me acuerdo de haber platicado en algún momento también con un amigo de mi hermana de Canadá que nos contaba justo cómo en Canadá hay pues como clínicas de heroína que pues en un lado el gobierno te inyecta la dosis que... Sí. O sea, es decir, como llevando registro... Como reducción de daños. Exacto. Y cómo, o sea, a ver, si tú decisiones seguir consumiendo por X o YZ, pues cuánto consumir, cómo intercambiar, o sea, justo no hacer el doble uso de jeringas, ¿no? Que también pues genera como consecuencias secundarias que son pues un contagio de enfermedades terribles. Y en el otro piso, que justo él también nos decía, pues en un piso está tu dosis y en el otro piso está la posibilidad de dejar de consumir si eso es lo que quieres, ¿no? Y me acuerdo que cuando me lo dijo sí fue como qué manera también de entender el consumo de drogas en el mundo. A partir de eso que me pareció como muy interesante y también me pareció muy curioso que en la carrera pues no se había hablado nada de esto, ¿no? O sea, no había ni la conversación de seguridad como que en todos los contextos estudié ciencias políticas y en todos los contextos era pues la inseguridad del país. Sí. Pues medio el rol del ejército como entretejido en otras narrativas, ¿no? Pero muy poco sobre prohibición, sobre estrategias de seguridad, sobre drogas. Y siento que un poco como desde mi Sofía Rebelde, ¿no? De a los 18 años dije, pues quiero hacer mi trabajo de investigación final sobre el, o sea, sobre alguna droga, ¿no? Que sea también como una cosa relevante. Pues justo que haya además como una intersección importante con la calidad de vida de las personas, ¿no? Como que las drogas no solo se consumen en casos recreativos, sino también son sustancias medicinales. Y entonces hice mi investigación sobre el acceso a la morfina medicinal en México. Wow. Con, pues unos resultados muy interesantes que también Human Rights Watch hizo ahí como una investigación como relevante. Y pues en México es bien difícil acceder a morfina medicinal porque tenemos un mercado de prohibición total, ¿no? O sea, aunque en México además podríamos producir morfina para exportar incluso. Porque tenemos las condiciones climáticas perfectas para la amapola. No podemos entrar en la categoría de países que pueden producir por el nivel de crimen organizado y mercado negro que hay en el país. Está cañón porque aparte, o sea, como dices, tenemos toda, o sea, desde la ubicación geográfica y que eso nos ha dado pues toda la historia de ser productores de drogas ilegales, pues para el resto del mundo. Y queramos o no, pues seguimos siendo productores, seguiremos siendo, somos consumidores, seguiremos siendo. Y el mercado negro además, por ejemplo, pues no empezó con las drogas, ¿no? O sea, desde los 30, 40, es que hay una prohibición de alcohol en Estados Unidos. Sí. Pues México empieza a consolidarse como un país del mercado negro. De acuerdo. Y eso también se ve extendiendo un montón de, pues otros hábitos, y sigue siendo una locura que hoy en día, ¿no? Las drogas, sigamos pensando que combatir las drogas son realmente como la solución. La solución. Cuando en realidad, pues mientras no las regules. Exacto. Pues siguen en el mercado negro. Y deja tú que las regulen, que nos eduquen, ¿no? Claro. O sea, porque es prohibición absoluta. O sea, ni puedes saber de ellas, ni puedes conseguirlas, ni nada de nada, ¿no? Es como una ceguez total. Ni investigues. Exacto, ni siquiera investigues. Y los comerciales de hace 100 años, que empezó la prohibición, pues son muy similares a lo que vemos hoy, ¿no? O sea, en México también es de pronto como preocupante como, digo, hay un esfuerzo enorme, de verdad, como de activistas que han empujado el tema, ¿no? O sea, desde todas las trincheras. Cañón. Chicks vs. Stigma. Pues todo el colectivo que buscó la jurisprudencia, ¿no? Todo el mundo, claro. Pero definitivamente, pues hoy en el radio lo prendes y es el cristal temático. Y además como muy criminalizador, ¿no? O sea, si vives en la calle y entonces lo que quieres es consumir, te vas a morir si fumas tabaco y mota. De acuerdo. O sea, ¿cómo? Sí, sí, completamente que no hace nada el sentido con la realidad. Y esto pues también nos impide a nosotros pues seguir avanzando, ¿no? En leyes que realmente pues sean, ¿cómo decirlo? Que sean adecuadas, ¿no? Que realmente sean adecuadas para la realidad en la que vivimos. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de tener todo este conocimiento y esta pasión por la política de drogas? Y de repente, pues justo llegas al tema de la política y... ¡Cric, cric! ¿No? Como que ¿y ahora qué? No pasa nada. Medio avanzamos en algunas cosas, pero al final de cuentas nos cerramos. ¿Realmente hay apertura dentro de las cámaras para cambiarlo o no? ¿Qué es lo que está sucediendo que no avanzamos? Pues yo creo que justo hablar también de política de drogas es entenderlo en muchos niveles, ¿no? Desde la parte como educativa y lo que podemos hacer nosotros con eso hasta lo que se está legislando. Creo que y porque también tuvimos en algún momento como un diálogo con las personas en el plantón frente al Senado, que si la iniciativa estaba bien o estaba mal. Y volviendo un poco como a lo que decía Sof Castro hace rato, ¿no? Que la cosa salga perfecta y en términos ideales es muy difícil. Es difícil. Incluso, pues para los activistas y los activistas canábicos, pues es esta cosa de... O sea, sí que pase y la arreglamos en el camino, pero ya que se legisle, ¿no? Ya que se hable el tema, pero... Y hay quien dice, si no pasa perfecta, entonces que no salga nada, ¿no? Este... Y pienso que esa misma como discusión que tenemos afuera la están teniendo adentro. De acuerdo. O sea, al final no podemos perder de vista que quienes están haciendo política, pues son personas, ¿no? O sea, al final creo que hay como una vara bien elevada de, pues una persona o alguien que hace política tendría que pensar así y tal, y como no están viendo que la regulación nos lleva a un camino, pero pues todas las personas vienen con un bagaje, con unos conceptos, con unas ideas, y entonces pues también la política empieza desde la parte como pedagógica, ¿no? Claro. Desde lo que hacen como los activistas, pero en campaña tuvimos una actividad bien chida, como en el marco de la semana del 4-20, además como de las charlitas que estuvimos armando, pues armamos un festivalín ahí en Aztecas, con la idea de que fuera una cosa como atractiva, ¿no? O sea, música tal, pero un... Ahí estuvo también Jorge Herrera acompañándonos de Super Rifo, que la idea era que la gente también pudiera acercarse a hablar de regulación, ¿no? Sí. Como de qué hablamos cuando hablamos de regulación, por qué regularíamos, y Jorge ahí se quedó, o sea, horas hablando con un montón de personas, y de verdad en ese lapso que estuvimos ahí, nos tocó desde un chavito de chance de 18 años que decía, pues traigo aquí un kilo de mota que tengo que ir a vender, pero no, o sea, de verdad eso no sucedió, la persona que llegó así de este abajo de la sudadera, hasta la señora que decía, pues es que yo no entiendo, y esos biches marihuanos, y que ya sabes, ¿no? Como desde el estigma, desde lo que he escuchado, desde el no reconozco mes ajeno, y entonces lo meto en la caja de lo que ya he escuchado muchas veces, y esa misma señora yéndose con una reflexión, había ahí un pizarroncito de regular, o si queremos regular, ¿por qué? Y al final ella decidió participar, y sí hablaba como de queremos regular para que haya más seguridad en las calles, ¿no? Y esos procesos como de pedagogía, que me parecen profundamente políticos, son también bien relevantes como a la hora de discutir la cosa, ¿no? Claro, tendría que ser lo básico de lo básico, porque justo a veces digo, pues yo soy una súper clavada apasionada del cannabis, pero a veces, pues sí escuchas algunas cosas que dicen las personas que están dentro de las cámaras, y dices, es que cómo van a regular algo que no terminan de entender, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes o más grandes barreras que tenemos, la desinformación y la poca educación que hay con respecto a las drogas, como lo decíamos, cómo queremos hacer que todo mundo cambie de perspectiva y que todo mundo vote por el sí y ya vamos a regularlo todo cuando ni siquiera existe un entendimiento básico de lo que implica, ¿no? Claro. Y creo que hasta a veces, yo en lo personal hasta me quedaría corta, ¿no? Porque a pesar de que a lo mejor sé mucho de cannabinoides y los efectos y el potencial que tiene en cuestiones industriales, pues a lo mejor no tengo todo ese background de lo que implica políticamente, económicamente y como todas las, como todos los segmentos que hay dentro de una ley, ¿no? Y de quién legislas, ¿eh? ¿Quién legislas esas leyes, no? O sea, al final, pues igual tienes a una persona de un, no sé, o sea, incluso como de un contexto, por ejemplo, donde alguna prima, amiga, familiar haya muerto por una sobredosis, pues claro que regular me parece una pésima idea porque yo pienso que eso significa que todo mundo consuma y a mí personalmente me atravesó esa experiencia, ¿no? O sea, creo que también, y digo, no diciendo que se justifique, pues, pero al final pensando que sí. Sí, no, pero entiendes el por qué piensan así. Claro. Y entonces, ¿desde dónde tenemos que hacer como ese proceso educativo? De hecho, justo esa semana que armamos dos lives, Lisa nos contaba una cosa bien interesante. La idea de, o bueno, cuando estaba la discusión de regulación medicinal, la perspectiva en general de las personas cambió un montón a partir de que las mamás que estaban organizadas para tratar a sus hijas e hijos con marihuana presentaron sus casos, ¿no? Eso generó como una cosa de empatía también en las y los legisladores de decir, no, pues es que en realidad hay una realidad, o sea, está sucediendo algo que no alcanzamos a ver, ¿no? O sea, al final regulación no quiere decir solamente que puedas consumir de manera informada y en un lugar sin ser criminalizado, que es fundamental, pero también significa el acceso a lo medicinal, ¿no? Y para mí justo en el estudio que hice ahí al final de la carrera fue clarísimo, ¿no? O sea, la morfina es una sustancia fundamental como para la muerte digna. Claro. Pero la gente no lo puede tener porque vivimos en un país de enorme prohibición y no podemos hacer esa distinción entre lo medicinal y lo recreativo tampoco. Y entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es, híjole, es como encontrar ese punto de equilibrio lo más complicado entre los seres humanos. Y luego además concílialo entre 500 personas en la Cámara de Diputados. No, está bastante complicado. ¿Tú eres abierta en tu consumo dentro de la política? Sí. O sea, yo pienso que pues todo el mundo como del equipo como que sí lo identifica. No tengo tampoco como problema en como verbalizarlo, ¿no? En tener esa conversación. O sea, ya me tocó incluso como en alguna reunióncilla que se me acercó un compa y como el proyecto como, oye, ¿tú tenés cannabis? Digo, claro, hay como cosas que se saben, ¿no? Sí. Pero la respuesta en general, ¿cómo ha sido? O sea, entre tu ambiente político, ¿no has tenido como, no has sido criminalizada y demás? No, la verdad es que no me he sentido como nunca criminalizada. Creo que, o sea, si de repente recibes, ¿no? Como estas miraditas o estos como medio juicios que no necesariamente es estás mal, pero es como me saca de pedo. Ok. Como que es esta novedad. Ajá, no sé qué estás haciendo. Sí, o una cosa es que sepa que consumas y otra cosa es que estés consumiendo enfrente de mí. Claro. ¿No? O sea, justo, pero al final creo que también son experiencias como que le pasan a todos, ¿no? O sea, yo de morrita también sabía que el cannabis existía y cuando lo vi enfrente de mí fue como, ah, ah, ok, ah, ok, ¿no? O sea, como que sí, pero no me he sentido como juzgada, no me he sentido como criminalizada en ese sentido. Incluso en la campaña, pues también fue una cosa como interesante esta cosa de de repente hablar con chavos que mientras están haciendo ejercicios están dando un toque y hablar como con toda la soltura y que te pregunten así de qué, ¿y tú fumas? Sí, ¿no? Y como que de pronto a ellos también los saque el estereotipo, ¿no? Como, ah, estamos... Si nunca me hubiera imaginado que tú seras Pacheca, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo también me acuerdo de, o sea, más morrita como ir topando a banda que era Pacheca, me acuerdo de una morra como particularmente que tenía así de que era como toda girly, ¿no? O sea, así de que zapatito de lentejuela y su topercito rosa de cannabis con su grinder de cereza con su... Yo como, wow, ¿no? O sea, rompe por completo como la idea que yo tenía también como de quienes consumen. Y también me parece que teje como conversaciones bien chidas. O sea, al final como esta cosa de, ah, yo sí consumo y entonces esa persona no se siente juzgada y entonces hay otra apertura, ¿no? O sea, de pronto también, que es una cosa extraña, ¿no? Pero sí nos tocó un par de veces de estar haciendo campaña y la van echando el toque y ahí estás platicando y como, claro, pues muchas cosas ya también han cambiado, ¿no? O sea... Y que justo como a propósito de la criminalización y la desinformación, pues muchos de estos chavos también son criminalizados no solo por las policías, sino por las sociedades y las colonias en las que viven, ¿no? Cien por cien. O sea, esta narrativa de que, pues, si consumes eso ya te hace inmediatamente un criminal y entonces desde los... Así, de no pases por esa esquina que están los marihuanos, ¿no? Y desde los doce, trece años, que muchos empiezan a consumir también porque lo ven en otros ejemplos, pues ya se asumen como criminales, ¿no? También cómo reivindicamos como todas esas narrativas, cómo hacemos también una cosa de tejido social, cómo... Y ahí también pienso que hay un gran encuentro como entre la regulación y la política, ¿no? Como que sí se teje desde lo más fino como, pues, a ras del suelo, ¿no? Hasta en las leyes, pero sí tenemos que hacer como un proceso, pues, en todas esas como capas para que podamos como evolucionar la cosa, ¿no? O sea, al final, pues, sí la sociedad también tendría que ir evolucionando con la política y la política con la sociedad. Sí, exactamente. Y creo que en ese punto justo, de repente parecería que vamos como un... Cada quien va por su camino, pero en ningún momento nos entrelazamos, ¿no? Hablando en particular de esta política de drogas, porque tú tienes esta especialización, como sociedad civil, pues, sí, vamos, exigimos nuestros derechos y demás, pero ¿qué podemos hacer dentro, dentro de las cámaras, dentro del gobierno? ¿Cómo podemos también como empezar a tejer esta comunicación entre usuarios, no usuarios, políticos, no políticos, en fin, como toda la sociedad, para justo poder lograr un acuerdo? Mucha pedagogía política, ¿no? O sea, justo muchas conversaciones y ponerle también mucho rostro a las realidades. Creo que a veces hacer política como desde ese nivel como de abstracción, ¿no? Desde esta cosa de estamos legislando si se regula o no. ¿Qué hay atrás? ¿No? O sea, creo que justo sí es fundamental como ir acercando como esos canales de sociedad civil, de familiares, de personas consumidoras, etcétera, como llevar esas experiencias a otros espacios. Pero también creo que, y digo, entiendo que eso es una cosa como más difícil, ¿no? Pero sí, pues, activar como la curiosidad también de quienes se están legislando, ¿no? Como decir, bueno, quiero escuchar por qué es un tema tan relevante para las personas, ¿no? Y ahí volvemos al sacudirnos los egos y sacudirnos las arrogancias y darnos como la posibilidad también de cambiar. A veces pienso que justo de pronto, pues, llegar a la política como que medio nos, o a ciertos lugares de toma de decisión, pareciera que nos priva como de la idea de ser personas, ¿no? Y más bien decir, pues, no, ¿no? O sea, en realidad quienes están haciendo política, quienes están tomando decisiones, pues, muchas veces no conocen una serie de procesos o piensan que la política se ve de una forma. Creo que también, digo, ya se han hecho como diferentes ejercicios desde los espacios legislativos como de parlamentos abiertos. Y ahí sí tendríamos que buscar la forma de cómo hacemos esos procesos como genuinamente vinculantes, ¿no? Que no sean solo como cámaras de eco donde, pues, vas y dices, ¿no? Exacto. Que realmente haya un seguimiento, una continuidad, ¿no? Y que no se quede como en algo, como algo aislado, ¿no? O sea, no dejarlo como algo aislado, sino que realmente podamos, pues, dar a la importancia y la frecuencia que se requiere, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos, pues, tanta desinformación y tantos estigmas que tienen tantísimos años, ¿no? También creo que el poder cambiar este chip como de la forma tan acelerada como quisiéramos, pues, no es tan sencillo, ¿no? Y también como resignificar de pronto como la chamba en los espacios de toma de decisión, ¿no? Al final una no puede ir por la vida pensando solo desde las subjetividades. De acuerdo. O sea, pues, cuando llegas también a un espacio, no se debería, digo, estamos como en el proceso de construir como nuevas generaciones de personas que hacen política, pero llegar a estos espacios no debería de significar eso no taquillero un tema, ¿no? O sea, tiene o no tiene popularidad, defendemos nuestra postura de partido o no, ¿no? O sea, genuinamente, ¿qué es lo mejor para el país, no? O sea, ¿qué es lo mejor para así caminar hacia una sociedad más justa? Todos, ¿no? Porque además, pues, sí tenemos mucha evidencia también de, por ejemplo, la letalidad del ejército, la idea de la militarización, ¿no? O sea, hay evidencia suficiente para saber que esa no es la estrategia y que eso tampoco está acabando con las drogas en lo absoluto, ¿no? O sea, entonces tengamos otra conversación y dejemos de usar la prohibición y las drogas como la excusa perfecta para llenar las calles de militares. Ajá, y de miedo, ¿no? Que todo se traslada, o sea, ves un militar y absolutamente en el momento piensas en miedo. Y tenemos que, o sea, también entender o comunicar esta cosa de que la regulación no, o sea, igual y tú no eres una persona que consume, no conoces a nadie que consume, nunca consumirías, te parece que es una cosa terrible, ok, pero la regulación va más allá de ti, ¿no? O sea, justo por eso es importante también salir de las subjetividades, no se trata de lo que tú crees que está bien. Exactamente. O sea, a veces también se trata de, pues, genuinamente reconocer qué es lo mejor y quizá eso no es, o sea, no es necesariamente el lugar al que te gustaría ir por tus creencias, pero nuevamente, la política no se trata de quién la está haciendo, sino para quién la está haciendo. Me encanta, y eso, Sofi, me suena absolutamente a un despertar cósmico. Y ahora, ¿para ti qué es un despertar cósmico? Pues yo sí creo que para mí el despertar cósmico tiene que ver con, pues, como el reconocimiento y la conexión como desde la empatía, ¿no? O sea, sin juicio por ahí también estaba el postercito, ¿no? Así de rol el porrón o el juicio. Exacto. ¿Cómo nos ponemos o cómo construimos, sí, visiones mucho más empáticas, mucho más desapegadas de lo que yo creo que tendría que ser siempre? Y, ¿no? Para mí el despertar cósmico sí tendría que ver con el tejer como solidaridad y empatía. Me encanta, Sofi, me gusta muchísimo la forma en que lo ves y creo que, pues, justo con todas las acciones que se están generando, pues, es para llegar a ese punto, ¿no? Y 100% que la empatía es algo que nos cuesta mucho a veces, porque creo que también todos tenemos y vivimos diferentes realidades, diferentes experiencias que nos llevan a pensar algunas cosas, pero el poder entender cuáles son estos caminos que pueden tener las personas, las historias que han vivido, pues, justo nos llevan a esa empatía. Y no podríamos hacer, o sea, justo tendríamos que caminar cada vez más hacia como la política desde la empatía, ¿no? O sea, desde donde de verdad, y pienso que justo una de las cosas que para mí en este proceso de hacer política han sido como bien importantes es no olvidar como de verdad en dónde está mi convicción. O sea, genuinamente creo que hay otras posibilidades de hacer política, genuinamente creo que podemos ir poco a poco reconstruyendo el tejido social, genuinamente creo. Y eso también tiene que ver con que, pues, realmente me duelen muchas de las realidades, ¿no? Y esa empatía, ese dolor, pues, de pronto también te convoca a la acción desde lugares mucho más honestos, ¿no? Entonces, también si todos podemos, todas y todos podemos conectar desde esa empatía y en ese sentido buscar acciones más honestas, yo sí creo que la cosa se vería muy distinta, ¿no? O sea, suena utópico, pero... Pero es la realidad, creo yo. Y tenemos que aspirar a cosas también, ¿no? O sea, justo de pronto sí se vuelve muy frustrante esta cosa de, la política es lo que es y ya todo es una basura y no me interesa. Exacto. Es una frustración. Y cuánta gente no nos topamos eso, como de la política no me interesa, pero son profundamente políticas o políticos en sus entornos, ¿no? Entonces, también cómo vamos resignificando la política, reconociendo los diferentes esfuerzos que hay, dejar, o sea, que deje de ser un juego de si es mío o es tuyo. De acuerdo. Y creo que eso también desde la empatía uno pierde esta... O uno más bien suelta la lucha de es tuyo o es mío, ¿no? Como para ponerse en otro lugar y... Y esto que decía Sof Castro también hace rato, ¿no? Somos profundamente privilegiadas y eso para mí, y también lo hemos platicado como con Sof muchas veces, pues conlleva una responsabilidad. Claro, por supuesto. O sea, si entendemos como, pues sí, lo privilegiadas que somos por muchos sentidos, ¿no? O sea, y el simple hecho, no solo desde lo tangible, sino el simple hecho de saber que tienes una red que te sostiene en cualquier momento, ¿no? O sea, saberte querida ya es un gran privilegio, ¿no? Muchas veces. Pero cómo también, o sea, ¿qué hacemos con eso hacia afuera, no? Cómo somos empáticas, cómo compartimos lo que tenemos como sin recelo, cómo somos nosotras incluso como en estos esfuerzos ejemplos mismos de que la cosa se puede hacer distinto, que también implica como mucho proceso de construcción para cada una de las otras, ¿no? O sea... Ay, me encanta, Sofí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, de verdad, creo que esta parte de la resignificación de la política, pues nos va a cambiar mucho el panorama, ¿no? Y creo que sí tenemos que empezar a ver la política desde otra perspectiva, entendiendo, empatizando, conociendo, viviendo las experiencias. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti. Yo también invitaría como a las personas que nos están viendo a darle como sentido a la idea de resignificar la política, ¿no? Sí, porque la política no se resignifica por decreto, se resignifica cuando una decide involucrarse de unas formas, ¿no? De las formas que sean, pero justo, pues la realidad no cambia si no metemos las manos a la masa, ¿no? Y entonces, pues resignifiquemos la política en la medida en la que participemos, en la que exijamos, en la que nos atrevamos como a participar. Sí, y conocer nuestros derechos, ¿no? Sí, y también creo que hay mucho juicio respecto al participar en la política. Coincido con lo que decía Vita de, pues es difícil, ¿no? O sea, los procesos son complejos. Pero al tiempo, hacer política en este país como que ya te supone siete adjetivos que dices, yo no soy nada de esto, ¿no? Entonces, cómo más bien justo resignificamos la política con nuestras propias experiencias, demostrando que la política no es solamente lo que vemos, pensar que es una cosa inamovible, sino reconocer que la política es lo que las personas podamos hacer con ella, ¿no? Y entonces, pues a quienes nos estén viendo, escuchando, pues una invitación a resignificar la política desde sus espacios también. Buenísimo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Sophie. Siempre es un gusto. Igualmente, me encanta verla siempre a las tres. Y bueno, para quien quiera seguir a nuestras invitadas, que se enteren de todo el trabajo que están haciendo, pueden seguirlas en, a Vita, la pueden seguir en Vita Aranda en Instagram y Facebook, a Sofía Castro como Sofía Castro Wu en Facebook e Instagram y como Sofía Castro G en Twitter y a nuestra última invitada, a Sof Aguilar como Sof Aguilar F en Instagram. Ahorita nos juntamos para un porrito. Y nos vemos en el siguiente episodio de Despertar Cósmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!